Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar como ingresar al servidor avanzado ya que en el momento que me encuentro grabando este video ya se encuentra disponible la descarga sin embargo para las personas que aún no se hayan registrado y no hayan obtenido su código de activación quería mencionarles que actualmente en la región de Brasil se encontraba disponible dentro del apartado de los anuncios del juego el registro para el servidor avanzado, lamentablemente ya no se encuentra disponible este registro sin embargo de todas maneras les voy a estar mostrando como realizar ello para ello ustedes tienen que dirigirse a la página Google en la cual ustedes van a tener que colocar ff-adspan.ff.garena.com que de hecho también se los estaré dejando en la descripción de este video y un comentario anclado en el cual ustedes al momento de darle click los estaría redirigiendo este apartado por cierto comentarles aquí un punto muy importante y es que este servidor avanzado está abriendo el día de hoy 3 de noviembre y estaría cerrando el día 11 de noviembre aquí hay que tomar este punto muy importante y es que a veces hay algunas personas que suelen ver mi video el día 12, 13, 14, 15, 17 o ya sea 20 de noviembre pues me andan preguntando por qué ya no está el servidor avanzado es porque aquí mismo nos están mencionando que estaría cerrando el día 11 de noviembre así que tomar en cuenta de que en caso de que alguna persona me esté preguntando el día 14 o ya sea 20 de noviembre ya no va a estar disponible este servidor avanzado ya que va a estar cerrando el día 11 junto con ello para las personas que se pregunten cómo registrarnos y obtener el código de activación ustedes tendrían que estar registrándose ya sea con una cuenta de Facebook o ya sea con una cuenta de Google que obligatoriamente cualquiera de estas dos cuentas tiene que estar enlazada junto con una cuenta de Free Fire ya sea tu cuenta principal o ya sea una cuenta secundaria o de otra región en este caso yo tengo una cuenta de Google que esté enlazada junto con otra cuenta de Free Fire que por cierto tu cuenta principal de Free Fire no le va a estar pasando nada no la vas a estar reemplazando ni la vas a estar eliminando no le va a pasar nada simplemente es para registrarte vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google rápidamente por aquí y nos estaría redirigiendo rápidamente este partado que van a poder visualizar en el cual yo tengo por aquí algunas cuentas de otras regiones y que de hecho voy a estar censurando esta parte ya que voy a seleccionar por aquí un correo electrónico vamos a seleccionar este rápidamente por aquí una vez que hayas seleccionado o abierto tu correo te estaría redirigiendo este partado en el cual una vez más tendrías que colocar el mismo correo en esta parte por mi parte yo voy a estar censurando esto porque es información privada voy a censurar ello vamos a colocar el correo una vez que hayas colocado tu correo electrónico le vas a dar en show no vamos a darle clic por aquí una vez que le das clic por aquí nos estaría redirigiendo rápidamente este apartado en el cual van a poder visualizar que ya se encuentra totalmente disponible esta descarga bueno para poder saber que ya se encuentra disponible tiene que estar el botón en color verde como pueden visualizarlo por aquí así que yo ya puedo descargar el servidor avanzado y junto con ello por ahí van a poder visualizar mi código de activación que me lo acaban de dar en este momento para ello ustedes simplemente le van a dar clic aquí y nos dice que prácticamente ya hemos copiado este código de activación ahora lo que ustedes van a tener que realizar es simplemente descargar el APK que por cierto yo ya lo acabo de descargar para ello ya no lo vamos a estar descargando una vez más porque va a ser muy tedioso tener que volverlo a descargar porque demora demasiado sin embargo una vez que ya lo hayan descargado traten de copiar el código de activación que de hecho les voy a pasar a mostrar como utilizar este código de activación para ello vamos a cerrar esto rápidamente por aquí y como pueden visualizar ya tenemos el servidor avanzado instalado vamos a ingresar rápidamente y les voy a estar mostrando como usar su código de activación el cual ya lo acabo de copiar vamos a esperar unos segundos a que nos cargue y por ahí ya nos está cargando ok nos muestra un porcentaje bueno la animación es completamente diferente si no me estoy equivocando de la carga tal cual lo pueden visualizar vamos a esperar unos segundos más a que nos cargue este nuevo servidor avanzado y les voy a estar mostrando todas las novedades que acaban de llegar el día de hoy que por cierto a ver vamos a esperar efectivamente nos estaría redirigiendo este apartado una vez que los redirija este apartado le van a dar click donde dice invitado vamos a darle click rápidamente junto con ello tendríamos que darle click toca aquí para iniciar vamos a darle click una vez más por aquí y nos estaría redirigiendo ya una vez a este apartado vamos a esperar a que nos pase la animación una vez que pase esta animación nos muestra veterano, intermedio, principiante en este caso yo le voy a colocar principiante le vamos a dar en confirmar rápidamente por aquí una vez que le salga este apartado ustedes tienen que darle click aquí en la parte de arriba una vez que le dan click en la parte de arriba tendrían que estar borrando este nombre y ustedes tendrían que estar colocando el nombre con el cual se quieren registrar que en este caso yo quiero estar dentro del servidor avanzado como tu senpai vamos a colocar esto rápidamente por aquí tu senpai ff vamos a colocarle rápidamente vamos a darle en aceptar vamos a darle en vamos una vez que le damos en vamos ya acabamos de registrarnos prácticamente con este nombre así que vamos a esperar unos segundos a que nos cargue esto y efectivamente ya nos muestra esta interfaz en la cual nos dice bienvenido a Free Fire Servidor Avanzado esta es una prueba de juego limitada se requiere un código de activación válido para iniciar sesión la cuenta actual se activará el código de activación se invalidará después de esto así que tomar en cuenta ya que el código que les acabo de mostrar hace un momento solo va a estar disponible para esta cuenta y de hecho solo es para un dispositivo menciono esto ya que si tu quieres esta cuenta abrirla en otro dispositivo lamentablemente no lo vas a poder realizar así que traten de tomar en cuenta ello para esto vamos a colocar rápidamente mi código de activación que de hecho lo vamos a pegar rápidamente ese sería el código de activación que me acaban de dar en este momento le voy a dar en aceptar una vez que le damos en aceptar le vamos a dar en ok una vez que le damos en ok nos dice activación de cuenta exitosa para ello vamos a tener que darle en toca para continuar vamos a darle click y efectivamente creo que ya podríamos estar ingresando si no me estoy equivocando vamos a darle click rápidamente y por cierto por aquí nos muestra que nos acabamos de registrar para la región de Brasil si no me estoy equivocando creo que nos estaría mandando una partida ok no nos mandó una partida sin embargo nos muestra esta nueva interfaz la cual nos dice entrenamiento para novatos y nos muestran esta recompensa le vamos a dar en continuar junto con ello nos muestra esta otra pantalla WTF desliza hacia la izquierda para mover ok creo que bueno como estoy en PC vamos a darle click aquí vamos a darle click WTF ok nos muestra prácticamente como un mini tutorial pero actualmente en el momento que me encuentro grabando este video me encuentro en PC no se como omitir esto creo que ok ahí se encuentra el enemigo ok ahí se encuentra el enemigo creo que tengo que dispararle WTF ah esta buena la animación vamos a ir hacia la parte de allá bueno va a ser un poco complicado ahorita como no he configurado los botones ya que recién acabo de registrarme ok que me dice aquí creo que debo de seleccionar esta otra arma y para ello creo que tengo que eliminar a estos enemigos efectivamente tengo que eliminarlos si no me estoy equivocando y junto con esto me dice que debo de colocar la mira rápidamente vamos a tratar de eliminar a estos enemigos que la verdad pues tienen una buena animación vamos a irnos rápidamente por aquí a ver vamos a esperar si logramos ok podemos resucitar esto prácticamente nos muestran un tutorial de cómo jugar creo que podemos omitir esto vamos a darle en salir rápidamente por aquí ok no nos permite salir vamos a esperar unos segundos a ver si logramos salir ya de este mini tutorial y le damos en salir al lobby efectivamente si le podíamos dar en salir al lobby y estábamos ahí tonteando pero pues por aquí ya van a poder visualizar que efectivamente nos muestran por aquí que podríamos iniciar ok no vamos a iniciar la partida por el momento nos dice que también podríamos estar descargando esto ok vamos a descargar todo de una vez y junto con ello pues ya oficialmente acabamos de ingresar al servidor avanzado en el cual van a poder visualizar el nombre con el cual me acabo de registrar y junto con ello me muestran que acabo de registrarme para la región de Brasil aparte de ello por aquí van a poder visualizar otras pequeñas novedades bueno no ha cambiado demasiado que digamos sin embargo vamos a ir rápidamente por aquí oficialmente tenemos la nueva mascota que llevaría por nombre ok no nos muestran el nombre hasta el momento dentro del servidor avanzado pero por ahí van a poder visualizar la animación el diseño está demasiado épico what the fuck hágame saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó o no les gustó ya el día de mañana creo que lo vamos a poder reclamar ya que nos dice que debemos iniciar sesión durante dos días consecutivos para poder reclamarle y de esta manera poder probar pues la habilidad de esa mascota y junto con ello por aquí van a poder visualizar que me están dando diamantes totalmente gratis que de hecho ya en el transcurso de las horas les voy a estar subiendo todas las novedades que nos acaba de traer este nuevo servidor avanzado así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y y y y y ¡Suscríbete al canal!